Muy buenas, ¿qué tal están ustedes? Se acaba el 2016, empieza el 2017 y mira, estamos en este precioso salón del Hotel Riff donde empieza la noche de la fiesta de Manuela Vilche. Digo la fiesta de ella porque es la que se encarga de que no falte ningún detalle. Aquí estamos todos vestidos de las mil y una noches para despedir el 2016 y disfrutar de que este año 2017 nos vea con salud, felicidad, igual que es el deseo que queremos para todos. Y seguro que la velada que nos espera va a ser inolvidable. Empezamos la fiesta de año nuevo. Gracias por ver el video. Bueno, pues siguen llegando los invitados, todo el mundo con sus trajes preciosos, estupendos. Mirad qué elegancia hay por aquí. Cada uno ha sacado lo mejor de los brillos que hay. A ver, vamos a sacar a la mente para acá. Vente cámara conmigo. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Es la primera vez en Tángel, no? Sí, sí, sí. ¿Para ti sí? Sí, somos neófitos. ¿Ah, sí? Bueno, pues aquí en Tángel que viene y dice que engancha, ¿eh? ¿Verdad? Que cuando uno viene aquí a Tángel yo vine... Sí, sí, es verdad. No me voy de aquí. Bueno, mirad qué elegancia, por favor. Bueno, algunos... Soy la primera vez que venía a la fiesta de nuestra amiga Manuela. Sí. Y Manuela hace unas fiestas... Maravillosas. ...que son eternas, ¿verdad? Pasamos unas noches inolvidables. Yo creo que es mejor que despedir el 2016 que rodeados de amigos en un país vecino, ¿verdad? Y pasándolo estupendamente. Así que nada, ¿preparados para la aventura de hoy? Sí, sí, sí. A bailar, a gritar, a dar palmas, a comerse todo lo que haya, a beber un poquito... Hay que pensar, sí hay que pensar. ¿Eh? Un poquito. Un poquito lo que venga. Estamos... Pues tú siempre pides. A todo eso. A ver, ¿qué nos dice de nuestra amiga Manuela? Bueno, yo no tengo palabras. Para mí es encantadora. Yo he venido a varias cosas de ella y todas son maravillosas. Con lo cual... Qué bien. ¿Cómo te quieren, Manuela? ¿Cómo te quieren, eh? Bueno, vamos a ver. Vamos a seguir viendo por allí. Veo a Aladín que está por allí, etc. Vamos a ver si viene Manuela que vendrá con los músicos. Claro, como siempre. Porque esto con música es mejor. Se ha costado muchísimo el diseño, ¿eh? Está horas y horas diseñándolo. Eso ya está grabando y se está escuchando y todo. O sea, quiero decir cualquier chorradita, ¿no? Yo soy Fernando. Mucho gusto. Vengo de Oman. Estupendo estar aquí en Tángel. Muchas gracias. Esperemos comer porque tengo un hambre horrorosísimo. Y que haya un poquito de vino también. El marajá de mi sol. Yo soy Matajari, disfrazada. ¡Oye! El marajá de mi sol. ¡Gracias! 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 Bueno, nuestra anfitriona ya está aquí en el trono para subir ahora a la fiesta. Manuela, que está en Torralto, ¿eh? ¡Ay, sí! Con todos tus amigos aquí hoy. Bueno, pues a ver cómo todo el mundo se nos está pasando de maravilla, ya ha llegado Manuela. Vamos a dejar que ellos hagan su trabajo y nosotros vamos a disfrutar de la noche de las mil y una noche. Nunca hemos dicho. Vamos a ver si no hay ningún accidente. No hay ningún accidente. No hay ningún accidente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, nosotros estamos en el secreto, en el corazón de lo que Manuela ha preparado. Tiene su equipo, al que siempre le da su protagonismo porque le encanta, agradece de gran trabajo. Pero es que nos vamos a ir a comer las uvas y miren lo que viene después. Dos corderos. Bueno, cuéntanos Manuela, ¿cómo se prepara este cordero? Bueno, soy Larbi, que es el hombre de la casa. Larbi, ¿cómo se prepara? Hola, Larbi. ¿Cómo se prepara este cordero? Prepara el hombre de Lorno, que sabe... Lorno Marro, que sabe cómo... Qué bien. Todo asado despacito, bien. Bueno, ves que además... Sí, mucho tiempo. Eh, vinito, que no... Vino español. Vino español, la verdad es que hemos traído... Bueno, pues nada, nosotros nos vamos a... La mujer más famosa ya de la tele en España, que sale en todos los cantos gregorianos que hacemos. Mira, el regalo este año... Bueno, están guapísimas ellas, eh. Bueno, ¿qué te parece? Si dejamos que presenten el cordero, que lo bailen, que lo canten, nos comemos las uvas y después el cordero. Venga, perfecto. Pues aquí va todo al revés, eh. Aquí va todo al revés. Que abandona por las noches en la maná. Y es pintado de amapola y aceituna. Y le puso campanero el mayoral. Los romeros de los montes le besan la frente. Aquí el torito que es bravío y de casta valiente. ¡Olé, ole, ole! ¡Olé, ole! ¡Apanicos de colores! ¡Parece... Métete el billete, Paquita, que es importante. Es importante para nosotros. María José, que te meta el billete dentro del zapato. ¡Pusa el billetito dentro del zapato! ¡Ya, ya, ya! Me he puesto el mismo billete que así, para que corramos la misma suerte. ¡Gracias! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Frospero año y felicidad! ¡Eh-Hey! ¡Musicos, musicos! ¡Music, music! ¡Feliz executing Manolito que va a ser un año fantástico para ti! ¡Ole! ¡Gracias! 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 Bueno, lo primero, creo que nuestra querida Manuela se merece un aplauso por la fiesta tan maravillosa. ¡Gracias! 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 Después se merece un aplauso todo el staff, vamos a decirlo como los extranjeros, el staff siempre hace un aplauso por servir, preparar y todo la comida. ¡Gracias! Un aplauso aun para el equipo! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Arby! 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 No os entusiasmeis, por favor. Me hace gracia el Arby porque unos te llaman Larby, otros Arby, otros Arby. Da igual, yo le da igual a lo mismo. Sabemos quién es. Es Larby el rociero. Es verdad, es verdad. Hacia el rocío conmigo. Y después, porque hoy es el santo de Manuela y todos los marinos. ¡Oh! ¡Manuela! ¡Ven! 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 Ven, ven. Ven que tenga paz en tu vida y que seas muy feliz. ¡Papá! ¡Venga, venga! Gracias, Manuela. Manuela Bis. Desde Ramos Comunicaciones queremos agradecerte siempre el apoyo que tienes a nuestra productora, a nuestra familia y a mí personalmente. En mayo, sabéis que nuestros premios que hicimos internacionales aquí, te dimos un reconocimiento y hemos querido hacer con la presidenta que está aquí, mi prima Emeralda, este diploma donde queremos decir de Ramos Comunicaciones en agradecimiento por contar con la productora en la realización del reportaje fin de año 2016, las mil y una noches en la ciudad de Tángel. Muchas gracias, Manuela. Bueno, yo quiero daros las gracias a vosotros, porque sin la presencia vuestra, esta fiesta no habría sido igual. Por supuesto. Estáis todos guapísimos, guapísimas. Habéis contribuido a que la noche sea una noche mágica y creo que lo vamos a tener en nuestro corazón mucho tiempo. El mérito es tuyo, Manuela. Bueno, pero vosotros habéis contribuido. Pero lo dice una banquera. Todos estáis muy guapos y la fiesta la hacen las personas. Si sin vosotros no sería igual. Y sin los músicos tampoco. Sí, sin los músicos tampoco. Que los músicos le dan esto a vinillas, ¿eh? Bueno, que continúe la fiesta. Bueno, pues así ha sido la fiesta de 2016-2017 en casa de Manuela, en Tángel, con todos los amigos. Y nosotros nos vemos próximamente en otro reportaje junto a ti, Around the World, pero la fiesta continúa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!